¿Qué es la situación de la comunidad autónoma? Medidas que permitan compatibilizar salud y economía. Tenemos otras comunidades autónomas como puede ser Andalucía o Madrid que han implementado otro tipo de medidas y han permitido generar empleo desde el mes de octubre. Creemos que Castilla y León con 34.000 puestos de trabajo perdidos no puede seguir haciendo lo mismo. Tenemos que buscar soluciones que permitan revertir esta situación y generar empleo y buscar medidas compatibles con la salud y con la economía. Desde el campo de la empresa siempre hemos priorizado la salud. Creemos que lo más importante es la salud de los ciudadanos de Castilla y León y la salud de los ciudadanos de Valladolid. Para eso estamos trabajando en nuestras empresas, estamos implementando todas las medidas sanitarias que nos han pedido y que consideramos imprescindibles implementar. Pero creemos que también deben de acompañarse de otra serie de medidas que permitan compatibilizar las dos cosas, salud y economía, como están haciendo otras comunidades autónomas que a pesar de la situación tan complicada que tenemos, están siendo capaces de generar empleo. Desde aquí, como siempre hemos hecho, tendemos la mano para buscar esas soluciones que sean buenas para todos y que permitan reactivar nuestra economía. Creemos que es posible y vemos cómo en otros sitios se está haciendo nuevas medidas restrictivas o limitativas que afecten a estos sectores que están tan castigados, como es la hostelería, como son el sector del turismo, el sector del ocio, el sector de la cultura, el sector del comercio, las grandes superficies, deben de ir siempre acompañadas de medidas de apoyo, porque si no vamos a ir a una situación desde el punto de vista económico realmente complicada. Por eso estamos aquí y tendremos la mano para buscar soluciones que permitan compatibilizar economía y salud.